jamás muy muy buen día hoy vamos a preparar un rico mousse de mango a mi estilo, seguimos con la receta ahora vamos a hacer una rica recetita un postre, estamos a media tarde se nos han tocado un mousse de mango que vamos a preparar rapidísimo y los ingredientes solo son tres ingredientes vean que sencillo es una paquetito de gelatina de su preferencia ustedes ya saben la marca que uso hoy no quiero publicitarla una lata de leche condensada de ahorita les digo donde están los gramos de 380 gramos ay no quería publicitar verdad y un medio litro de agua vamos con el procedimiento si usted lo puede hacer o no separamos media taza de agua de las dos tazas estas las vamos a dejar aquí que se quede en fría y vamos a pasar a calentar la siguiente taza y media vamos a la estufa disculpen es que ya está 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 la taza y media de agua aquí la vamos a dejar calentar que no llegue a hervir pero que sí caliente porque las gelatinas solo se disuelven en agua caliente entonces vamos a dejar esto que les parece si lo dejamos un minutito que se caliente bueno ustedes ya salen dependiendo de la estufa de la intensidad entonces regreso con ustedes para seguir con el procedimiento ah mientras hay que meter nuestra leche condensada veanme veanme porque ahora no ha salido verdad nuestra leche condensada esta la voy a meter a la hielera para que se vaya enfriando tiene que estar bien fría para poder hacer el mosco entonces ya la vamos a meter y seguimos aquí esperando que se caliente el agua calentar ahora voy a vaciar mi gelatina y la voy a mover para que se disuelva muy, muy bien más despacio ¿cuál es la frieza? mmm que rico huele esta gelatina acá en la casa nos gusta mucho la de mayo tienen que disolver hasta que no se vea ese azúcar porque si se la deja lo único que van a hacer es que toda la grenatina se vaya hacia abajo y quede gruesa entonces aquí vamos a estar disolviendo y ya está la que ya se gratinó con la que se quedó en la cuchara y ahora voy a echar ¿se acuerdan que separamos media tacita de agua fría? la vamos a echar lo quise hacer en el mismo recipiente para que vieran que es mis mismas dos tazas de agua listo, les sigo batiendo esto lo vamos a dejar que repose unos 20 minutos y vamos a cremar o a duplicar o a espumar la leche que ya metí al refri esa leche en lo que esté en fría unos 20 minutos la leche sigue estando está todavía en la parte de atarse sigue estando en el refrigerador este para poder hacer que se duplique su tamaño si no está fría no van a poder hacer este postre entonces es muy importante que esté fría las están deshaciendo muy bien es que en la cuchara cuando uno las mete se quedan los grandes bueno en un bol vamos a cremar este está muy chiquito yo creo que ocupamos uno más grande es que me dice mi hija que si en ese este se va a seguir enfriando y vamos a ver como va mi leche y los veo en un ratito el bol, escupen la luz mi, esta crema, leche condensada quedó, miren, miren difícil de que escurra porque está fría ¿se matan eso? bueno vamos a vaciarla obviamente las paredes van a quedar más pegadas a ver mi hija está alumbrando porque acá no sale con una cucharita trata de sacarle todo a la orilla a esto ya si quieres quítale ok con una cucharita es que ahora no puse el tripié y lo estoy haciendo con como lo hacía al principio con una mano detenía y con la otra mano grababa pero como está mi hija ya está ayudando yo tengo flujera de armar todo eso pues vamos a hacerla así entonces la vamos a cremar a que se haga el doble con mi batidora ya salió todo la voy a cremar ahorita van a oír mucho, 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 mucho ruido toda no dejen nada, nada no desperdicien en esta vida no hay que desperdiciar bueno, ni la vida no vale la pena a ver tomo mi batidora y empiezo con el número acá tengo los números necesitan impuestos aquí tengo mi es que en mi hija la romó parece que sí si se botan es que no la romé la voy a poner en el número 3 y voy a empezar a cremar esta pesada porque estaba fría me voy a subir al 4 me voy a alejar un poco para que no esté noyendo solo la batidora y esto si es un poco talgadito si me voy a llevar un buen ratito aquí está ahí que está la aguja no está hasta la aguja si me voy a llevar un ratito porque se tiene que duplicar el tamaño no pueden dejarla si no se duplica el tamaño aproximadamente ya los voy a estar aquí unos 5 minutos obviamente no me voy a quedar con ustedes porque se voy a hacer el video muy largo y los veo en un ratito aproximadamente más de 10 minutos y ya es con la fuerza de la batidora es muy buena entonces es con y vamos a ir echando en forma de hilo la gelatina espérenme que se vaya integrando un ratito Esto huele delicioso Vamos a batir un minutito más Y regresamos Tenemos aquí Esas borruguitas que quedaron hay que pincharlas Con un tenedor Porque si no nos va a quedar llena De esas burbujas de aire Y no queremos Todas las burbujas que van a estar muy grandes hay que pincharlas Y bueno Ya que se terminó de pinchar todo Entonces vamos a vaciar despacio En un refractario que ya tengamos Donde quepa Donde la vayamos a presentar Porque pues ahí la vamos a A presentar en la mesa En este refractario Vamos a vaciarla Tómala de los dos lados Y la vas a vaciar Pola aquí en el centro Manda Eso Empieza a soltar Despacito Esto cuaja Rapidísimo Entonces yo creo En más o menos Una media hora Veinte minutos También todo depende De su refrigerador Regresamos Regresamos Para que vean El resultado Si la dejas Para la mañana siguiente Pues mejor Pero si llevan prisa Como nosotros Ay no tires eso Yo me lo como con la cuchara Este Si llevan prisa Como nosotros Pues este En veinte Treinta minutos Ya está lista Entonces nos vemos En un ratito Con nuestro rico Bus Pasaron media hora A los veinte minutos Ya estaba Pero no quise No quisimos sacarlo Porque lo queríamos Más 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 frío Ya se hizo De noche Estoy tratando De despegar Porque como ustedes Saben El mousse Come dentro Del recipiente Difícilmente Se puede despegar Y esto es debido A que como queda Muy burbujeado Se pega perfectamente Al cristal Aquí lo que estoy haciendo Es tratar de despegar Para poder sacar La primera rebanada Ay huele bien rico Bueno Lo voy a cortar En cuadros Más o menos Esto Os voy a cortar Chiquitos Ay está bien Esponjocito Esponjocito Para ver si puedo Sacar bien La rebanada Se siente como Si fuera un pastel Esponjoso Creo que está mejor Acá Ah Me fui chueca Bueno No voy a poner Es así En la foto ¿Verdad que no? Ven que bonita Bueno Me siento picaso Aquí Si estás grabando Porque luego Luego me pasa Que yo estoy Entradísima Con la receta Grabando Y nada Como les digo Siempre cuesta Trabajo Sacar la primera Rebanada Miren Donde la voy a poner Espérenme tantito Corpa tantito Y luego regreso Primera rebanada Cuesta mucho Mucho trabajo Yo sé que esta no va a salir Como yo quiero Lo bueno Miren Voy a meter esto Lo bueno de que sea cristal Es que podré Ojalá me pueda salir Una bien linda Porque normalmente No nos importa Tanto cuando es familia ¿No? Vamos a ver Si salió Bueno Voy a sacar una rebanada perfecta Le tomo fotos Y les presento como me quedo Los vemos en un ratito Tengo esto Logré sacar casi una rebanada perfecta Es muy difícil sacar rebanadas perfectas Como les dije Es demasiado suave Vamos a probar Es que ya viene del teléfono Y no alcanzo a ver Y estoy viendo por la camarita Aquí la tengo Vamos a probar No, 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 no Diría el doctor Cuau Esta es una sustancia rara ¿Cómo habla él? Vean ¿Se alcanzan a ver las burbujas? Es que no tengo mucha luz Porque ya es de noche Pero ahí sí se alcanzan a apreciar las burbujas De tanto que se batió la leche Entonces ¿Qué? Se me está cayendo el teléfono No, sí, Leopo Oigan Puedo hacer efectos especiales ¡Puedo hacer efectos especiales! ¡Pero si se me cae! Ahí está Porque tengo pulso de maraquero Este, pues bueno Prepárenlo Es un rico postre Fíjense que como se puede comer no tan frío Pues podría ser un buen acompañamiento En cualquier momento Está en época de frío Que me está colgando ya Desde luego que está muy suave Hasta para un pastelito ¿No? Mmm Pues yo Mmm Mmm Seguiré comiendo Mmm Nos vemos Ay No se les antojo Hasta la próxima Chaito Pues bueno Esto ha sido todo El mousse No solo No quedó nadita Era media tardecita Saboreamos muy rico nuestro mousse Y la verdad es que mi nena me ayudó a prepararlo Y como buena hija Le aprendí a la mamá ¿Verdad? Prepárenlo Lo pueden hacer con los niños Es muy rico Delicioso Es una gran propuesta De verdad El sabor quedó exquisito Y Les mando besos Abrazos Y ¿Qué más les pudiera yo mandar? Ay Mucho 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 Amor Nos vemos A la próxima Chaito